y bienvenidos otra vez a otro capítulo de battlecats vamos a pasarnos ahora si desafío de diciembre vamos a meter a casley y vamos a mejorarla si completamos de dinero así mira sí, sí, mejorate, mejorate sí, exactamente nivel 34, sin dinero, muy bien bueno, vamos a jugar aquí ¿no me dejan sacar a cuántos? a 10 pim, 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 pim vamos a ver a casley más poderosa vamos a trabajar el tranecito chucu, chucu a ver, vamos a ver a este ¿cómo se llama? a casa jason a ver, salió casley mira, muy bien casley gracias por no hacer nada oye, es que se otra vez casley muy bien, muy bien oye, es que sí chango, si pegan chango angelical casley ya se ve más poderosa esa réplica mi benjamín ya salió este que me gusta mucho la habilidad de casley que los que los repele sí subió el ataque ¿quién subió el ataque? ¿a no? a ver, se fue el recomeado casley muy bien casley eres una crack casley esa réplica sí se ve poderosa miraselos uno a estos changuitos casley bueno casley al menos te llevaste esa hija a ese al gato santa claus verde santa claus grinch mira ese chango como pega están muy potentes esos changuitos de más aguantan de más mira le aguanta dos golpes al dios de la guerra Miyamoto bueno ya vejimo muy bien casi no me dan dinero aquí necesito más dinero para mira ya salió el de la varón foca es igual y también la jugamos mira es el último pues así le damos nivel máximo vamos a juntar mucho dinerito vamos a juntar dinero dinero, dinero, dinero dinerito casa hechizo dice que el changuito negro no es tan resistente como el changuito ángel el changuito ángel no sé como que está endemoniado uno, dos mira de dos uno, dos, tres pega pero que mucho pasa este falta la la gatita van a darme a un gatito pirata déjimo Mucho más chuda Mira, ven como El N-Word de volada Cai Tranquilícense Casely Mira, está aguantando Casely, está aguantando Está haciendo su replicazo Mira, mira Para atrás, para atrás A ver, Changuito Ángel Váyase a dormir Ah, muy bien Ya ganamos Muy bien, Casely Muy bien Excelente Y así nomás quedó Dijo el pirata Es que no puedo hablar mucho Porque me duele mi gargantita Mira como aguanta ese chango Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Ya están pasadas todas Eh, había unas de Acá están, acá está River City Ball Rolling Mira lo que parece Un balón A ver, vamos a meter al A este Por este Así, así, sí No creo que esté muy difícil Pam, 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 pam Ah, perdón Me habrá traído mi Esa es una puerta De donde salió esa bola Si no había Bueno No aguanto nada Ni un golpecito Ni una sobadita del mensajero Ya Perfecto Perfecto, perfecto Bola de Mil kilos Y esta bola creo que es de De metal Necesito Esa quien A ti A ti para que necesito Gatosaurio Creo que ese es de Ese es de Metallica Metallica quiere decir que Quiere En Crítico Pues Vamos a darle Al menos Talenta Gatosaurio Jejejeje Vieron Uy se vienen sus amigas Se vienen sus amigas De las pelotas Crítico 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 Ya Hasta llegaron Fácil 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 He conseguido Que no se quien Mapa del cazador Rojo Rojo contra blanco Que será Que vuelos rojas y blancas No se Puede ser Si yo creo que si A ver Mensajero Si mira Wow Como le atine Soy Brujo Soy Mago Esa música que Es la peor música que he oído Muy bien Que buena música Que bueno que se terminó Rápido Pues cuantas Etapas serán De aquí Como que No le nacieron muchas Un gato mensajero Can 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 Ya salieron las bolitas metálicas Pero ahí vienen los chicos cocodrilos Cocosaurio Mira Fue muy fácil Mira Cuando están las bolas No le hacen crítico Y van a hacerle crítico A la base Espero Esta sea la última Empiezo la batalla Que fea música Si Muy fea Más Bum 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 rapidito, rapidito por fin un crítico bien bien como que están algo, no sé como se dicen, aburridos estas fases pero bueno hay que pasarlas levantaron dos golpes al mensajero tres cuatro cinco me lo congelaron me salieron muchas ¿por qué me están dando sueño esas bolas? las bolas me dan sueño tiene no me están dando dinero al menos esta debe ser la última es de trescientos está muy cara para hacer unas bolas esa música tan fea parece música no sé de de aladín déjame saco a no la hemos usado vamos a darle chancita de de hacer algo casal cab加zli conmérale más rápido por favor soltarles al tiranosaurio rex perfecto se aventaste grande cuállense para atrás bolas muy bien así destruimos la base que buena estrategia creo que si si pues le estamos bajando la vida a la base otro tirito más ya casi una más y ya ya se acabó gracias a dios se acabó es la peor la peor fase y la peor música river city charles y aquí y tú qué y tú qué a ver y tú qué vamos a poner el tren bala el tren balazo nave extraterrestre nave 45 no tenemos más gatojos para ti legendario no bueno te vas a tener que esperar 738 738 digo ah qué es esto qué es esto pero qué es eso son galletitas ah bueno al menos nomás dan un golpe dice y hasta ahí llegan no lo ralentizaron a todos trenecito hey es trampa es trampa pa así no va pa nada no no hacían así carly ayuda necesito tus réplicas hay simone miren miren como ignoró su ataque de la perro reta bueno no hizo nada carly pero al menos ah es por tiempo aquí a ver a ver vamos a ver ah si es contra el reloj es contra el reloj bueno vamos a ponerle la vaquita chuchu vaquita 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 por este y el gato risco son mis favoritos para estas fases a gato vamos a meterlo también por este y a este por a este por 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 carly que es rápido carly es un poquitín lenta disculpa me cusli pero no es tu momento que es eso no pueden ser más raros o no no puedes hacer cosas más raras tomen eh no no vomitola no vomitola gato baba vomitaros ah son limones a los acatos oleados mira mira que casualidad a veces no uno dos tres tres premisitos vale vale vamos a jugar otra y luego ya y seguimos en otra porque se está alargando el video ahí están muy raras estas facecillas me gustan me gustan dinero son trampos troncillos porque ay gato baba son troncillos porque hizo la perroreta no deja la cara a la cara de tu ventas y cosa esa y gato baba aquí va a ser muy útil déjenlo atacar muy bien mira gato baba si sirve rápido rápido somos muy rápido me vengo muy rápido bueno a ver que nos dieron acá gracias vamos a mandar a gamamota a que se vaya al monte con sus amigos a buscar piedras bueno hasta aquí queda este video espero les guste suscríbanse dejan comentarios cualquier cosa bueno nos vemos chau 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 Gracias.